Santiago del Estero, es un chino moreno. Chila, lo piel morena, bondista y vida leo. Cantor de chacareas, la rosa y santiagueño. Chila, lo piel morena, bondista y vida leo. Lejos del pago añoro, nace noche santiagueña. Y ese parraco al cielo, con las hermosas estrellas. Lejos del pago añoro, nace noche santiagueña. Amar es mi destino, me ando en pago saqueros. Pero a mi santiagueña, mis villas siempre vuelo. Amar es mi destino, me ando en pago saqueros. Santiago del Estero, es un chino moreno. Con música en los ojos, y un corazón completo. Santiago del Estero, es un chino moreno.